Buenas gente, ¿qué tal? Pues soy Alisson otra vez y hoy pues estamos aquí para hacer una guía que muchos ya la están pidiendo y la quedé por hacer cuando el juego estaba en chino, pero en fin, estaba en chino y no entendíamos casi nada. Pero ahora que está en inglés podemos empezar a jugar el Return of the King. O la traducción al español sería el Return of the King, claro. Vamos a enseñaros, voy a enseñaros cómo funciona todo esto y quizás más para el futuro se haga una traducción al español, ¿no? ¿Quién sabe? Así que bueno, vamos a ejecutar el juego, que ya está aquí bajado. No hace falta usar nada, ni Local Emulator, ni ninguna cosa de esas. Ahí está, ahí cargó. Se me fue el foco. Ahí está. Bueno pues, tenemos varias opciones y que nos movemos por ellas con las flechas. Entra, creas una cuenta. Administración de personajes. Probar audio. Configuraciones. Ayuda. Esto no lo sé qué, no sé qué. En fin. Vamos a ver el test audio, miren qué sonido tan genial. En opciones tenemos ajustar la música de fondo. Yo la bajaré un poquito porque en el juego se me escucha demasiado alto. Sí, seleccionar el sonido de objeto cerca. Nos movemos con flecha derecha e izquierda. Yo dejo este que me gusta más. Me gustaba más la versión antigua, pero en fin, no vaya el sonido de la versión antigua, así que... Esto no lo toco porque no sé para qué se vea. Ni esto tampoco. Ni esto, no sé. Esto tampoco lo toco. Esto tampoco lo toco. Y... Y solo eso. Pulsamos escape y salimos. Bueno pues vamos a sign up, que es registrarnos. Ahí se nos abre el navigator. No de malas indú. Ahí se abrió. Ahí se abrió. Bueno. Aquí nos van a pedir... Hay dos cuadras de edición. Bueno, hay un tercero. ¡Eh! Hay tres cuadras de edición. Tenemos tres cuadras de edición. Y a nosotros solo... Solo nos interesan los dos últimos. El primero es el email y el segundo es un need que nos van a dar. Si quieren poner su email, pónganlo y denle a... El primer botón que está aquí, después del segundo cuadro de edición. Después de eso... Le dan al siguiente... Bueno, les va... Tienen que esperar 30 segundos. Les va a abrir... Bueno, les van a mandar un código por el email. Lo pegan en este segundo cuadro de edición. Y le dan al botón que está... Debajo del primero... Bueno, le dan al botón que está en la lista esta. Que es el segundo después del primer botón. Yo como ya... Esté mis... Emails. Voy a crearme uno nuevo. Pero va a ser un email temporario para que así no tenga que estar... Haciendo cosas molestas como ir a Gmail y crearme un email falso solo para jugar. Voy a ir a maildrop.cc. M-A-I-L-D-R-O-P-C-C Esto lo buscan en Google. Esperemos. Y ahora podemos poner cualquier cosa aquí. Y ya está. Creamos nuestro email. Ya me creé el email temporario. Vamos a ponerlo aquí. Mago de return. Arroba. Vaildrop.cc Y le damos... Le damos al botón este. Y ahora tenemos que esperar 30 segundos. Esperando. Por favor, espere. ¿What? Esto se va a devolver demasiado. Dos mil años más tarde. Ya está. No sé por qué no va. Pero en fin. Ponen su email aquí. Ponen el lead que les van a dar. Le dan a este botón que está aquí más abajo. Y les va a pedir poner una contraseña. La ponen, la confirman. Y le dan al botón de registrarse. Que debe estar por ahí. Pueden usar un traductor igual. Porque este... Este coso lee chino sin usar teclado ni nada. Y ya pues con esto... Tendrán su cuenta. Pueden cerrar esta página. Podemos... Podemos abrir el juego. Y ya... Y ya... Pues van aquí a role management. Create role. Ustedes que van a usar su... Bueno, crear su personaje. Aquí ponen su email. Su contraseña. La repiten. El nombre que quieren para el juego. Y... Aquí tenemos las distintas clases. Tenemos... Está empezando desde arriba para abajo. Tenemos guerrero. Guerrera. Este es... Mago. Maga. Invocador. Invocadora. Cazadora. Y cazadora. Y ya pues ahí... Y cuando le den ok... Supuestamente les debería de salir un archivo que dice que se les creó la id... Y bla bla bla... Y el juego se cerraría. Entonces... Si no les sale nada... El personaje también se creó. Pero no les apareció la id. Y el juego también se les va a hacer. Y ya pues... Pueden entrar al juego. Voy a entrar con mi cazador. Y... Arquidius... Arroba... Sof Channing símbolos y... Exítrame. ¡Aaah! No sé qué pasa con el juego. Que a veces tardas demasiado en entrar. Te... Te saca del juego. Pero en fin. Mostrar no botones. ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Bueno, tenemos un ping razonable. Bueno, voy a volver a la ciudad principal. Pero no voy a gastar en adaptarla al tipo. Sí, corre. ¡Corre que me persigue! Quiero hacer un coyección. ¡春 zumontan! ¡Unaah! ¡A´ de muerda! ¡No me duمكنme en ventana! ¡Digáашir solo a! ¿Por qué hasta aquí? ¡Con besos! ¡Con besos! Bueno, normalmente, si se crea en el personaje, empezará aquí. Bueno, en las viejas versiones empezabas aquí. Entonces solo tenías que ir cinco pasos hacia adelante. Y aquí, tienen que ser las coordenadas, bueno, 200, 250, y ahí les aparecería un sonido super genial y les aparecería su primer equipo. Pero bueno, antes de decir eso, voy a decir las teclas. Con control izquierdo paramos nuestro ZAPI. Con control derecho bloqueamos a un objetivo, bueno, apuntamos, por así decirlo, a un objetivo. Con tal, Dios, quien haya a nuestro alrededor, con la Z podemos cambiar de distintos objetivos, como por ejemplo enemigos. Esto no lo entendí. NPC es... Y todos los objetos. Yo lo dejo en todos los objetos. Hay muchas más cosas, pero para mí da igual. Pero sí. Con la R miramos nuestra vida. Con la F usamos algún item. Con la S seguimos a R y que tengamos rasterado contacto. Y con la S nuevamente lo dejamos de seguir. Con la V vemos nuestras coordenadas. Nos dicen... Nos dice dónde estamos y las coordenadas. Con la H y la Y cambiamos de distintos modos. Tenemos modo PAW. Todos los objetos. Modo equipo. Y modo gang, que debe ser el modo PK. Con U y J podemos rastrear algunos sitios. Funciona como en SWAM. Y para activar el pitido este, para seguirlo, pulsamos la V. Pero ahora mismo no voy a ir. Con A y D miramos los items que tenemos. Y con la Q y la E cambiamos la categoría de los items. Por ejemplo, equipo, skills, items. Esas son mis skills, que son las habilidades. Tengo dos espadas y el tirachinas. Que esté con el cajador. De vestido solo tengo un... Pusamos shift derecho y C para copiar el mismo cartapapeles. ¿Qué? ¿Qué? Tengo un multiplicador de experiencias. Tengo 500 monedas, etc. Con la W miramos nuestra dirección. Con shift. Cambiamos nuestra dirección. Giramos creo que... 45 grados. Sí, 45 grados. Y con control giramos 90 grados. Me parece que es. Con shift y flecha arriba saltamos. Y con shift y flecha abajo nos agachamos. Nos movemos con las flechas, obviamente. Con espacio usamos nuestra arma. Bueno, ahora estoy con el skill de recoger objetos. Con el guión chateamos, pero no creo que vayan a querer chatear en el juego chino este. Bueno, por ahora si no están en equipo o algo, pues no creo que vayan a querer chatear. Ya con control avanza y virtudes de páginas. Cambiamos entre los distintos canales. ¿Qué es eso? Bueno, podemos cambiar entre los distintos canales con control y avance y retroceso de página Y con shift, retroceso y avance de página vemos el primero y el último mensaje Y con avance y retroceso pues vamos trayendo de uno en cada uno Hay un gringo por ahí Y bueno, ehm, ¿qué más? Coinciden izquierdo y de uno a cinco De uno a seis, perdón, tenemos varias opciones En el botteam mode Y permitir unirse a equipos Activar o desactivar, eh, recoger ítems automáticamente Activar o desactivar el nombre de las skills, de las habilidades Decorrear sonristas ¿Y por qué se trata? No, no lo entiendo No, no das Dije esto es para no recibir ítems o sí recibir 1900.00.0 1900.00.0 1900.00.0 1900.00.0 Ni idea También con Shift y Borrar podemos dar cosas a las personas pero tenemos que bloquear igual no puedo darle nada a este porque es un 1 Chanix, Symbolo, 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 Everett 2 Chanix, Symbolo, 3 BMP, Everett, 4 Cbc Es una criatura invocada es un muchacho de fuego o algo así y bueno tenemos como asignar nuestras habilidades a algunas teclas de F1 a F12 podemos asignar nuestras habilidades y de 1 a 0 podemos asignar los ítems que queremos usar. Pulsamos Shift derecho y F1 y aquí podemos asignar por ejemplo quiero que esta skill esté en F3, pulso F3 y quiero que esto esté en F2 y quiero que esto esté en F1 y ya para cerrar esto pulso Shift derecho y F1 y lo mismo para los ítems pero con los números y ya pues si quieren acceder a esa skill pulsan F1, F2, F3 o F12 o yo que sé que teclan haya puesto y ya pulsan Espacio para usarla todo el rato igual el Collection no funciona porque no sé por qué así que pulsan F2 y ya ya esto o esto estoy gastando munición al pedo no con escape tenemos un menú donde podemos ver varias cosas aquí aquí me dijo ya que Dios que es mi nombre mide la profesión que soy el nivel y cuánto me falta de experiencia aquí nos dice las las atributos que tenemos ahora mismo aquí nos dice la munición bueno a mí me dice la munición porque yo soy un cazador contribución 0 o 90 nos separamos no decía lo que estamos vestiendo aquí nos dice el peso aquí nos dice el peso el almacenamiento no sé para qué es el almacenamiento no sé para qué es progreso de las tareas estos son quests preguntas y les esto no sé para qué es se no juego No juego Ah, ya esta Se relajó 823 MF Aquí tenemos el network del active Esto no se para ver qué es Y aquí sale directo Mmm, creo que se me escapa Creo que se me escapa Ah, ya con la T podemos examinar algunos Objetos Podemos examinar objetos que estamos Podemos 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 crear objetos que Buscamos con TAB Podemos examinar objetos Podemos examinar gente Y tenemos Y ya pues Básicamente es eso Podemos cambiar nuestra voz de Zappi con Shift F5 No, con control izquierdo y F5 Podemos 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 Velocidad, volumen, todo, dispositivo, y aquí pues con F7 y F8 cambiamos entre las voces. Yo voy a dejar esta. Le voy a dejar en esta velocidad. Y ya pues básicamente se sube lo que tenemos por ahora. Bueno, pues como decía antes, en la vieja versión empezábamos aquí y nos íbamos a 200-250, pero ahora mismo creo que todos se empiezan en Lanshine City, que está aquí. Vamos a ir hacia allá. Hay vampiros y hombres que pasan por aquí. Y ya quedé bien, ¿no? Y ya quedé bien, ¿no? Y ya quedé bien. 1 for Snowman, 4 M, 1 lock, lock for Snowman. 1 for Snowman, 3 M. ¿Por qué? Yo no me tiro. Me gasté toda la munición para más. Voy a cargar. Y vamos a ir aquí. Ese, yo, en modo gang, no puedes matar. Oh, en modo gang, no puedes matar. Ya, ya, ya. Y ya, ya, ya. El equipo Ah, ya Todos los objetos si puedes Que cosa más LOL Los glitches se pueden atacar pero tu no les puedes atacar en ese modo ¡Ahí está San! ¡Hola San! ¡Ahí le di una cocción para que se cure! Bueno, pues van a empezar aquí básicamente ustedes y pues tendrán que ir a Jingo, así que rastreen con OJ y pues anden todo lo que ande yo y cuidado para que no les golpeen los bichos y vayan a las coordenadas que dije y bueno pues básicamente el juego funciona así que yo no puedo acceder porque soy nivel bajo y vamos a volver a Jingo pero no quiero ir caminando porque me da problema es que voy a usar el portal este y ya está bien. Aquí en Jingo tenemos varias tendas, tenemos el colegio, que aquí es donde compramos nuestras habilidades básicas y el juego me va tan lagueado que no encuentra el NPC del que vende los cosas. Bueno, pues lo rastreamos y pulsamos enter sobre él y aquí podemos comprar baratos cosas. tenemos comprar, reciclar, libros, y esa opción que yo no sé para qué sirve. Bueno, pues aquí tenemos la bola de fuego que es para los magos. tenemos que irnos a los escasadores. ¡Ahhh! ¡Este es para los descasadores! ¡Ahhh! ¡Que dios! ¡Que dios! Oh, me dieron tirachines. Genial. Así me invito a comprarme otro, por si se me rompe. Porque se pueden romper los objetos aquí. Tenemos varias temas por aquí. Pero voy a enseñarles cómo pedir quests. Porque para las tiendas, básicamente el menú es siempre lo mismo. Pulsan Enter en lo que quieren comprar. Acuérdense de que cada skill tiene niveles para aprenderse. Por ejemplo, el cazador aprende el Marble, que es para disparar el tirachinas. A nivel 5, el Rapid Fire, que es para la pistola a nivel 9, etc. Aquí está. Bueno, pues este tipo nos da pues... Recibir. Y pues aquí tenemos varias quests. Ustedes que son niveles bajos, hasta nivel... Uno a pidan este quest, que es el primer. Voy a bajar el recurso de la nubeidad. Hay algunas cosas que no están traducidas, pero con un traductor se arregla. Y no hace falta ningún teclado japonés ni nada. Así que bueno, copian el texto con Shift Derecho y C. Y lo leen con su traductor. Bueno, pues pidan este hasta nivel 4, más o menos. Que es para matar 10 pollos. Después pueden pedir este. Y aquí, pues ahí buscan el espantapájaros, que se llama Square Crow. Y suena como un... O algo así. También está la misión de los orvos. Y también tenemos una que es para nivel 10 ya. Y pues eso. Por ahora tenemos solo estos quests. Y yo tengo que terminar el de los... Así que vamos allá. Y así ya le pongo con el sistema de combate. Que es básicamente el mismo de Swamp. Ay, de mayo. Vamos andando por ahí. Vamos andando por ahí. Uno tiran a Flovers 2M. Dos hangas en 5M. Los nagan violentes mal les. 10. Cam Channing símbolo x5m. Uno tiran a Flovers 5M. 10. Muere. 10. 10. 10. ¿En serio? Ya muérense los dos Un orco Solo preso Algunos bichos que dan objetos cuando mueren Ahora hay un recuerdo ricato que me dio moneda Es que el de recién no tiene mucha distancia, solo 5 metros suelos. ¿Qué me dio? Con shift, inicio y fin vemos el último y el primer mensaje del juego. Y con inicio y fin vamos viendo los mensajes del juego. A ver qué me dio. Oh no. Tiene, bueno, un curativo, una cosa para curarme. Yo no quiero saber eso. Tengo el quest de los surcos, así que vamos a... Unos, estaba fronjado. Ahí está. Vamos a ver. ¿Dónde está? 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 Ahí está. Ahí está. Creo que ya lo mato, ya completo el quest cuando lo mato. ¿Sí? Sí, completen el quest y cuando completen el quest les hará esa música y cuando suban de nivel les hará un sonido como de fuegos artificiales, como un piuuu o algo así. Y bueno, pues voy a cambiar de ficha para enseñarles cómo funciona más o menos el invocador, que está bastante bueno pero no me gustó mucho porque solo invoca criaturas y en fin, es como si peleas en por ti. Vamos a cambiar de ficha. Y aquí está. Bueno, pues... Ahí está mi burbuja, mató a la gallina. Bueno, pues a nivel 7 tenemos la invocación primaria, que es la burbuja, que sigue todo el trato. Vamos a ver si mata a la gallina. Mata la burbuja, vamos. Aquí burbuja, vamos. Voy a cambiarme de espada que tengo una mejor pistola con el invocador. No es cierto, tengo una pistola con el invocador. La mate de una espada. Mi invocador es el más alto que tengo, que es nivel 1. Vamos a ver si consigo ir a la cova de los... ...de los espíritus. Ahí me viene siguiendo la burbuja. Creo que a nivel 3 puedes invocar como unos osos polares que tienen bien lo que está. También los invocadores invocan a estos tipos de fuego y romper. Cuidado con esta puerta que a veces se cierra ahí y se abre sola. Bueno, se cierra y se abre sola. Ahí me viene siguiendo mi criatura fiel. A ver quién hay para mí. 1x1x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4x4 Burbuja Oh, es nivel 7 la burbuja Al pájaro Mátalo No, 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 no Vejé Supongo que debes tener el mal Si lo acabe, no ustedes pueden aprender Como pueden aprender Cabejón 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 ¿Puedoprofitar uno?, ¿no? ¡135.1125.0! ¿ figurena? ¡Non tengo basión perdida! ¡Os vamos a completar el Quest ya de los nuestro prajores que quiero que me termine! ah, toma es decir, minas de burbuja me salvaste. Ah, por cierto, la burbuja nos da experiencia, así que no se preocupe. Vamos a tomar el coso de experiencia doble, así subimos más rápido. No, no tengo el del espantopájaro. Ah, sí lo tengo. Bien, me queda un espantopájaro más y ya. Un orco. Un orco. Bien. Procuren mantener distancia mientras... Un orco. Un orco. Un orco. Un orco. Un orco. Vamos, mata al gato. Un orcu. Un orco. Oh, quiso. Un orco. ¡No, no, no, no! ¿En serio la bote yo? Bueno, ya estamos cerca de la cueva, ahí está. La agencia que tenebrosa que va a sonar eso. Bueno, cuando pasemos los árboles... Fíjense que tenebroso esto. Uh, un orco, vamos a completar el cueva. Lo siento, pero no quiero completar el cueva. Vamos. Podemos coger cosas de los árboles. Por ejemplo, la gallina suelta como carne suya y la podemos vender al carnicero y tal. La gallina suelta lana y así podemos conseguir dinero también. Está bien. Está bien. Quiero que prendamos el orco. Bueno. Matemos a la reña, pues. Ya, pues cuando suene la música, presionamos el... La música, la mosca, presionamos F2. Y el punto que tengan asesinado para esa habilidad. La navegación funciona básicamente igual que en su ambas. Así que tampoco es mucho problema. No. No. De los árboles. Fíjense en qué nervioso que suena esto. Bueno, ahí está. Ahí. Muere. Uy, me van a matar Wow, subimos de nivel ¿Qué? ¿Qué es eso? A ver, subimos de nivel Oh, yo subí a 9 y la burbuja subió a 8 Genial Bueno, pues Vamos dejando esto por aquí Creo que básicamente ya vieron más o menos Como funciona el juego Y hay algunas cositas que tenemos que aprender aún Que es como hacer equipos y tal Pero bueno, mientras eso Creo que pueden disfrutar un poco de juego ya Y cualquier cosa Pregunten en los comentarios, ¿ok? Así que, bueno ¡Hasta la próxima! ¿Qué es eso? ¿Top quality generadores? ¿Qué es lo queертвúa? ¿A qué es lo que heaca o zrobić algo? ¿Qué es lo que siempre hay que hacerse lo queוח